El fin de la semana pasada El fin de la semana pasada Se ha embarcado en un viaje en busca de la verdad y el honor Que le obligará a enfrentarse a las maldiciones demoníacas que amenazan santuario ¡No! ¡Toma! El médico brujo domina fuerzas sobrenaturales que atacan los cuerpos y las mentes de sus enemigos Mediante enfermedades incapacitadoras, mezclas alquímicas y rituales antiguos Canalizar esta magia negra consume maná Una reserva mística de energía que se regenera lentamente El médico brujo puede utilizar un temible equipo tribal Para expandir su suministro de maná Y abrumar a sus enemigos con una ráfaga casi interminable de hechizos y encantamientos Aunque es capaz de infligir un gran daño a sus enemigos directamente Sus habilidades más poderosas son más sutiles Aterrorizar, por ejemplo, hace que los monstruos cercanos huyan Mientras que confusión colectiva difumina la distinción entre amigo y enemigo Y vuelve a los aliados más incondicionales unos contra otros Pero ni siquiera estas maldiciones se pueden comparar con el talento del médico brujo Para invocar horrendas criaturas del más allá Sus reservas de maná le permiten liberar plagas de ranas venenosas Ordenar a bestias salvajes que hagan trizas a sus oponentes O abrazar a sus enemigos con murciélagos de fuego El más terrorífico es el gigante Una enorme abominación que aplasta incluso a los demonios mejor protegidos El médico brujo es un combatiente temible Que no muestra piedad con sus enemigos Pero que siempre ansía aumentar su conocimiento del mundo y de sus misterios Su intención de purgar el mal para honrar a los espíritus es noble Y no descansará hasta verla cumplida Si te atraen las artes oscuras, la magia negra Y la compañía de horrendos esbirros Entonces tu vocación es la del médico brujo Te atraen las artes oscuras poder protegen Le budo Y la compañía de aucune turisme no olvide van a stratos En Gracias.